La Municipalidad de Esperanza, a través de la Secretaría de Cultura y Deportes, juntamente con el Museo de la Colonización, en su ciclo Historias, que son historias, se complace en presentar la tercera parte del micro La Agricultura del Proyecto a la Realidad, que estará dedicado al Monumento del Bicentenario de la Agricultura Nacional. Al cumplirse el centenario del Monumento a la Agricultura Nacional, emplazado en el sitio histórico Plaza San Martín, tuvimos el honor de contar con la visita del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el doctor Julián Domínguez. En esa ocasión, nos hace un regalo a la ciudad, que es el regalo del Monumento del Bicentenario a la Agricultura Nacional Argentina. ¿Por qué? Porque estábamos casualmente transitando el año 2010, el año del Bicentenario del nacimiento de nuestra querida patria. A partir de allí, empezamos con diferentes gestiones en el propio Ministerio, y fue la idea de tener un monumento que refleje, no solo a la gesta colonizadora, sino que proyecte a la esperanza del futuro, a esta esperanza agroindustrial y agroexportadora. Es por ello que se definieron determinados ítems, que son los que tienen que ver con esta plazoleta, abriendo surcos ayer, hoy y mañana, que es todo el monumento y que culmina con la escultura, para la cual tuvimos el acompañamiento, y lo queremos agradecer, de la Coordinación de Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Hacienda, en la persona del licenciado Mario Naranjo, y de su equipo de trabajo. Y también, en este espacio, cómo no estar presente, la Cruz, la Cruz de la Unidad, que refleja esta unión de los esperanzinos, respecto a los diferentes credos. Entonces, aquí, también tenemos el recuerdo de nuestros colonos, que llegaron con el arado en una mano, y la Cruz, la Biblia, en la otra mano. Todo esto da origen a este espacio, que tiene que ver con el monumento, del Bicentenario a la Agricultura Nacional Argentina. Bueno, estamos aquí, ubicados frente al monumento, al Bicentenario de la Agricultura, que está emplazado, sobre la Ruta 70, que es una vía de comunicación regional, muy importante para nosotros, y que es en su intersección, con la Ruta 6, establecen una puerta de ingreso a la ciudad, muy importante para nosotros. El predio tiene unos 4.700 metros cuadrados, y nos inspira una oración, que es, abriendo surcos ayer, hoy y mañana. Esto nos refiere, a la llegada de los colonizadores, y a su desarrollo, en la agricultura, llegando a la creación, o a la fundación, mejor dicho, de la primera colonia agrícola organizada del país, que es Esperanza, hasta nuestros días. Este desarrollo, de la agricultura, sienta las bases, de estos inmigrantes, sienta las bases, para una agricultura, a nivel nacional. El desarrollo de la idea, se basa en dos cosas. En el predio, encontramos, una gran variedad, de especies arbóreas, muy importantes, de un gran tamaño, que se mantuvieron, y que en cierto, en un espacio, nos está mostrando, la tierra virgen, con que ellos se encontraron, para después trasladarnos, por el sendero, que se va abriendo, hacia el norte, incorporando, la mano del hombre, en la materialización, de los surcos, que aparecen en el sendero, que se meten en la tierra, de una forma, sin planificar, y que nos están mostrando, el surco de los arados. Hasta que llegamos, hasta la parte central, o principal, del predio, donde nos encontramos, con el monumento en sí, que está, sobre elevado, en una plataforma, para darle mayor jerarquía, y para, enaltecer, este monumento, y, lograr, una total visualización, del mismo. Lo rodeamos, o lo separamos, de los caminos principales, o de las circulaciones principales, por medio del agua, que aparece, alrededor de la plataforma, de ese modo, nos incita, a recorrerlo, y a visualizarlo, desde todos sus puntos. Y a su vez, lo encontramos, apoyado, contra la naturaleza, que se nos presenta, en el parque. La intersección, de avenida Maipú, y la Prida, representa, el inicio, de esta gesta, colonizadora, la que se ve plasmada, a través del solado, que va creciendo, hacia el norte. De la misma manera, que fue creciendo, la actividad agropecuaria, en la zona, y el país. A modo de surcos, que penetran, en la tierra, sin un orden predeterminado, se materializan, las fajas horizontales, que cortan el plano del piso, y que confieren un ritmo, y secuencialidad, a la propuesta. El uso, de materiales nobles, y de poco mantenimiento, tales como, el hormigón peinado, de acabado rayanado, y hormigones llanados, que brindan, distintas texturas, y colores, que contribuyen, a diferenciar los espacios, a través del recorrido. Estos espacios, ofrecen lugares, de estancia, y descanso, como así también, puntos de observación, e interés, estableciendo un diálogo continuo, entre los distintos sectores. Nosotros, con Inés, a la hora de proyectar, este monumento, tuvimos como premisa, la idea de representar, las parcelas, de las provincias, de los campos, como se ven desde cierta altura, donde se ve como un tapiz, una malla, todos los campos, que se diferencian, en colores y texturas. Entonces, con las, con las, las placas de hormigón, que están apoyadas, sobre esta base, de la plaza, esta base de mármol, representamos, lo que serían, los campos, las parcelas, de los campos, dentro de las cuales, tiramos, unas líneas, en forma de abanico, que representaban, en ese momento, nuestra idea, de marcar, lo que serían, los surcos, de la tierra, cuando uno va, por ejemplo, por una ruta, y, y se ve el abanico, y dentro de ese abanico, que después, en las imágenes, se puede llegar a apreciar, dentro de ese abanico, plantamos, todos estos tubos, de hormigón, que representan, justamente, los frutos, de estas tierras, y de estas parcelas, y los frutos, que salen, de ese, de esos surcos. La materialización, justamente, en hormigón, sería por algo, que representa, lo rústico, de la tierra, y lo firme, y lo fijo, y la parte, de los frutos, que salen, de esos surcos, sería, se proyectó, en acero inoxidable, porque representa, un poco, lo que es la riqueza, de la agricultura, y del trabajo, de los campos. Y en la premisa, del concurso, hablaba, justamente, del futuro, de esta agricultura, entonces, la representación, en un sentido creciente, hacia el norte, hace ilusión, a ese crecimiento, de la actividad. Bueno, como comentaba, Eugenio, sobre los materiales, y también, sobre los tubos, de acero, que para nosotros, eran importantes, porque, es un material, contemporáneo, y, además, le da vida, crea, un monumento, vivo, dentro del paisaje, lo que va fraccionando, y seccionando, ese paisaje, a medida que, vamos pasando, sobre la ruta. Si, si bien, tiene, esa impronta, que todas, todos los, todos los tubos, se unen, en un punto de fuga, mostrando, el campo, como si pasaríamos, y veríamos, esos surcos, que tan, simbólicos, son, para nuestro, para nuestro lugar, esperanza, algo, que simboliza, y nos representa, además, de los tubos, de acero inoxidable, que funcionan, como espejo, también, definimos, que tenía, que estar, la diversidad, entre nosotros, entonces, se colocaron, tubos de bronce, lo que ustedes, podrán apreciar, donde, habla, de esa diversidad, que tenemos, también, dentro, de lo social, este monumento, no solamente, simboliza, la parte de agricultura, sino que, simboliza, el adelanto, tecnológico, el adelanto, industrial, cultural, y social, y además, esos tubos, aparte, de representar, los brotes, que hablamos, como tierra, también, es el crecimiento, familiar, y social, que tiene esperanza, no solamente, desde lo, desde la agricultura, sino, desde lo social, económico, y cultural. Lo que tuvimos, también, en cuenta, con Eugenio, cuando proyectamos, y pensamos, en participar, de este concurso, es, donde iba a ir, emplazado, este monumento, que era la entrada, al parque de la agricultura, pero a su vez, tenemos, de un lado, y del otro, dos monumentos, muy importantes, que uno es el arco, con una línea, muy importante, que son dos brazos, que cubren, y abrazan la tierra, en una abstracción, pura y limpia, y, más adelante, tenemos el labrador, que también, habla de nuestro campo, entonces, nosotros tuvimos, que pensar, en esas dos estéticas, tan distintas, y, buscar un mismo lenguaje, para este monumento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.